Música Recibo en nuestros estudios a los dos médicos que ustedes ven en pantalla, el doctor Martín Ortiz García, director nacional materno infantil y adolescente del Servicio Nacional de Salud, y el doctor David Soriano que es urológico oncólogo. Hoy es día primero de octubre y hoy comienza una jornada muy importante en República Dominicana. Doctores, buenos días. Buenos días. Bueno, es el mes del cáncer de mama. Y bueno, lo primero que quisiera preguntar al doctor Ortiz, lo que va a ser el Servicio Nacional de Salud. Usted trabaja en el servicio como responsable del área materno y de adolescentes. Con el doctor había conversado previamente por las mujeres que enferman de COVID, embarazadas y son ingresadas. Entonces, sé que está muy dedicado a todo ese tema. Pero este mes ustedes enfocan la mirada en el cáncer de mama, que creo que no solo afecta a las mujeres, aunque mayoritariamente mujeres, también hay pacientes hombres. O sea, esto es una conversación para todos. Doctor. Así es. Bien, buenos días. Gracias. Sí, octubre es el mes del cáncer de mama. Estamos desde el Servicio Nacional de Salud y desde el principio de año, tenemos un proyecto de detección oportuna de cáncer. Y estamos manejando ahí en ese proyecto cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino y cáncer de próstata. Es una atención que se está haciendo en todos los hospitales de nuestra red. Lo estamos priorizando en 10 hospitales, 5 en Santo Domingo, que son la Maternidad Nuestra Señora de Alta Gracia, la Maternidad de la Mujer, el Hospital Reinaldo Almanzar, el Santo Socorro y el INCAR, el Instituto del Cáncer. Y en el interior tenemos 5 hospitales, uno en Barahona, que es el Jaime Mota, en Santiago, el Estrella Obreña, en La Vega, el Morillo King, y en Higüey tenemos dos hospitales, tanto la Maternidad de la Alta Gracia de Higüey como el Alta Especialidades de Higüey. La intención de esto es ofrecer atención gratuita a nuestras mujeres y nuestros hombres en los hospitales de la red pública con la finalidad de hacer eso, detección temprana. De eso se trata la medicina hoy en día, de prevenir. Entonces, con este proyecto buscamos alcanzar la prevención del cáncer. Hasta ahora en el proyecto hemos tenido alrededor de 5.700 pacientes que se han sido atendidos, de los cuales hay unos 600 en seguimiento estricto y cercano, producto de que se han detectado algunas patologías. 69 de ellos van con relación a patologías ya más cercanas al cáncer, premaligna y maligna. Dentro de ellos hemos detectado un cáncer cervicuterino, tres cáncer de mama y dos cáncer de próstata. La idea de esto es eso, hacer la detección temprana con la finalidad de que al final vamos a hacer esto en todos los hospitales de la red pública y esto viene siendo un piloto para ver cómo logramos encadenar todas las cosas con la finalidad de hacer eso, detección oportuna. La detección oportuna, incluso para las mujeres yo creo que un poquito más, las mujeres se habitúan al examen de mama y a saber que tienen que hacerse esa revisión. Pero para los hombres yo creo que uno de los médicos más temidos es el urólogo por todos los prejuicios que hay en el país con respecto a los hombres. Y yo le pregunto a los hombres de aquí, ¿han ido ustedes al urólogo? No se ponen como que es algo molestoso ir al urólogo. Entonces, el doctor Soriano que está aquí, quiero preguntarle, y usted me imagino, claro, es consciente de esa resistencia que tienen los hombres dominicanos a visitar el urólogo. Que me hable de esa resistencia de modo particular y de qué edad es necesario que un hombre vaya y se haga su primer examen. Doctor. Sí, buenos días. En realidad el hombre está creando conciencia en estos tiempos. Si va mucho menos al médico que a la mujer, el hombre debería evaluarse después de los 40 años, ya que la incidencia del cáncer aumenta a partir de esa edad. Inclusive pacientes que tienen algún familiar con cáncer de próstata, el riesgo es casi el doble de padecer del mismo. En el programa que estamos llevando en el SNS, hemos logrado en este tiempo, a pesar de que se han visto mucho menos hombres que mujeres, hemos visto que ya se ha ido creando una conciencia, que es parte de la edad del programa. Parte de la detección temprana es llevar la información a la población y llevarle la conciencia de que se chequee, que se revise para detectar a tiempo. Ese temor que tienen los hombres, que tiene que ver mucho con la sexualidad, con la idea sexual del examen médico, de que es otro hombre generalmente, que lo ve, de que hay que tocarle. A las mujeres desde jovencitas, en ese examen hay unos toques necesarios del médico identificar, pero a los hombres eso como que les resulta más incómodo y creen que eso tiene un valor en sus vidas. Doctor, ¿cómo hacer para aquellos caballeros que puedan estar mirando el programa y tengan esa idea en la mente? Decirle, porque yo he visto hombres viejos que dicen, no, yo no voy. Entonces, cuando van es cuando ya están enfermos de verdad. Sí, el hombre tiene temor a la evaluación, pero después que se evalúan, toman la confianza porque ven que no es la gran cosa. Un examen dígito rectal de la próstata, que a los que más le temen, toma apenas cinco segundos. O sea, ni siquiera es una evaluación molestosa, que digamos. Y si el que realmente ve a un paciente fallecer de cáncer de próstata, va y se chequea, va a evaluarse, porque realmente es triste. Es doloroso. Usted, los casos que usted le ha tocado en hombres dominicanos con cáncer de próstata, ¿qué edad tienen esos hombres y cómo suelen llegar a su consulta? Sí, normalmente van porque la esposa lo lleva, la pareja lo lleva. Casi nunca van solo. Es ella la que se encarga de hacerle la cita y lo lleva. Generalmente van a partir de los, muchos que tienen familiares van a partir de los 40 años y generalmente llegan entre los 55 y los 60 años. Hay generalmente una brecha. Algunos tienen 70 y pico de años porque los nietos lo llevan. He visto pacientes así. Y generalmente van, después que van a la consulta, no lo insta y a hacer un chequeo anual. Al igual que el programa, la idea es que a los pacientes que se evalúan se les dé un seguimiento anual también a su enfermedad. Doctor Ortiz, el chequeo anual. Primero hay un chequeo rutinario en la casa que las mujeres deben hacer, pero ¿desde qué edad las mujeres deberían estarse haciendo mamografías? ¿Es la mamografía la única manera de detectar a tiempo esa posibilidad del cáncer? Me gustaría que usted nos hablara. Y sobre todo, ¿cómo se están presentando los casos? Porque a mí me decía un médico, Edith, yo recibo casos donde ya es que el pezón ha desaparecido. O sea, que ven y piensan que hay cualquier cosa y comienzan a ponerse curas y demás. Y cuando van es tremendo cáncer. Así es. Bien, la mamografía es a partir de los 40 años. En ocasiones, pacientes con antecedentes familiares cercanos, madre, hermana, abuela, con cáncer, entonces podemos empezar la evaluación desde los 30 a 35 años. La mamografía no se hace sola. La mamografía normalmente se acompaña de la sonografía, se llama perfil mamario, donde podemos identificar y una fortalece la otra. Hoy en día tenemos la resonancia magnética. Como sabemos, hay muchas mujeres hoy en día con prótesis de mama por cirugía plástica. Y entonces ahí particularmente se prefiere hacer la resonancia magnética. La evaluación debe ser anual. La primera evaluación la mujer la hace en la casa y tratamos de que se hagan el autoexamen por lo menos una vez al mes cuando se están bañando, casi siempre en la misma época del mes para que la mamá sea la misma, o sea que la mamá cambia con el ciclo menstrual. Entonces le pedimos a las pacientes que se hagan la evaluación bimanual cuando están haciéndose el baño. Y luego ir al médico una vez al año para hacerse su mamografía, aquella que tiene más de 40 años, y hacerse el perfil mamario en sentido general o aquellas que son menores, hacerse su papanicolado. Aunque el papanicolado lo hacemos durante el resto de la vida de los pacientes, hasta los 65, 70 años es obligatorio hacerlo. Entonces la evaluación anual es obligatoria. Las mujeres tienen la ventaja de que se cuidan más y van más que los hombres al médico. Por eso sigue el doctor Sobrijano que muchos pacientes van al urólogo que la mujer lo lleva. Es verdad porque está habituada las mujeres por el ciclo menstrual, a esa revisión en el ginecólogo, dan a luz el seguimiento para el parto. Se hace un hábito. Toda mujer casi generalmente tiene de referente un ginecólogo o una ginecóloga que le llama hasta cuando tiene gripe, porque se convierte en su médico de cabecera. Me gustaría saber, doctor, las mujeres que tienen implantes para los senos y eso, que un amigo mío dice que son flotadores en algunos casos, que si entran a una piscina flotan porque hay muchos. ¿Eso puede de alguna manera constituir un peligro, un riesgo, o eso no tiene nada que ver para el tema de la salud de su mamá? Bien, con relación al cáncer de mamá no se ha hecho ninguna relación entre las prótesis mamarias que se colocan las mujeres con el cáncer de mamá. Es un mito y se ha hablado así, pero no, no tiene nada que ver la prótesis. ¿Qué pasa? Que si en ocasiones la prótesis puede esconder detrás alguna patología que no pueda ser detectada tan fácil como una paciente que no tiene una prótesis. Y ahí entonces está lo de la evaluación, tanto del médico como de la parte radiológica, ya sea con la resonancia, la sonografía o la mamografía, aunque se prefiere no tanto la mamografía como la resonancia magnética. Así como nosotros ponemos en diciembre, diciembre es Navidad, enero es Fiesta de Reyes, octubre es el mes para verificar cómo están esas mamas, esa es la idea. Entonces, ¿qué deben hacer las personas? ¿Cómo es este operativo? Por favor, díganos rápido lo que está haciendo ahora el Servicio Nacional de Salud de Interés para todo el país. Sí, bien, este es un proyecto, se supone que todos los pacientes pueden ir a nuestros hospitales de la red pública en todo el país y de manera gratuita se le está haciendo su evaluación, ginecológica para hacerle su citología o papanicolao, se le está haciendo su mamografía a aquellas que tienen más de 40 años y los hombres desde el punto de vista urológico, también aquellos de más de 40 años, se está haciendo su evaluación. Es importante que asistan a las consultas de nuestros hospitales, ahora mismo hay 10 hospitales priorizados para este proyecto, a futuro, el año que viene vamos a incluir 10 hospitales más y al final vamos a tener todos los hospitales de la red pública que están habilitados y que tienen mamógrafos, sonógrafos y todo el personal médico y de equipamiento, con la finalidad de poder dar el servicio que amerita la población para la detección oportuna de cáncer de mama, de cervi y de próstata. Bueno, yo les invito a la gente a que busquen las redes sociales y la página del Servicio Nacional de Salud también, porque esto es una campaña, van a estar en esto. Yo agradezco y me siento contenta de que ustedes hayan comenzado aquí, porque es hoy día primero, está comenzando la jornada. Así que al doctor Ortiz y al doctor Soriano, en el caso de Soriano, urólogo-oncólogo, bueno, atención para los hombres, que también está formada por ustedes. Todo este mes vamos a recordarlo, hombres y mujeres, todo el que pase de 40 años a revisarse, atención nietos e hijos de esposas, animar a esos hombres mayores a que vayan a hacerse su revisión y que no quede ninguno, incluyendo a los de aquí, que están al frente mío. Vamos a la pausa. Gracias, doctor, por estar esta mañana. Gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando yo regrese, estaré con algo más todavía aquí, diciendo la cosa como es.